Para nuestro Señor Jesús, que siempre lo dejamos para el final, el tema Aleluya, que lo encuentro hermoso, hay muchas versiones de él, pero esta letra me la regaló una hermana, y ahora la puedo cantar cuando yo quiera. Oh Señor, te quiero amar, y tocar tu corazón, y rendirme a tus pies, oh mi Señor, quiero estar cerca de ti, y adorarte con todo mi ser, y rendirte toda gloria, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 y rendirte toda gloria, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.